La policía arrestó hoy a un hombre acusado de matar a otro a tiros el pasado mes de agosto en un bar de la pequeña Habana. El hombre enfrenta múltiples cargos, incluido asesinato en primer grado. Evel Lewis está en vivo desde el lugar en el que ocurrió todo. Muy buenas noches, Yvette, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Félix y Elenis. Pues efectivamente, Jacobo Chíjin fue arrestado y compareció hoy en corte acusado de matar a un hombre a tiros para robarle. Ocurrió aquí afuera de este bar localizado en la avenida 17 y la calle 5 del suroeste de Miami. Robo a mano armada y homicidio en primer grado, entre otros. Una jueza le leyó los cargos hoy a Jacobo Chíjin, de 55 años. Chíjin, de origen cubano, está acusado de matar a tiros a Wilmer y Díaz, de 41 años, en agosto del año pasado. En aquel entonces, la familia de la víctima hizo una súplica a la comunidad para dar con el paradero de su asesino. Mi hermano no se metía con nadie, no le gustaba andar en drogas, no le gustaban los problemas. Siempre estuvo para sus hijos, fue alguien, pero tan responsable con su familia. Y Díaz, de origen hondureño, murió tras recibir cuatro disparos cuando había salido del restaurante Marlins Café hasta su automóvil para buscar su teléfono celular. Es un poquito peligroso, porque aquí como se han matado ya, como en el año que yo vivo aquí, seis personas ya. ¿Le preocupa esto? Of course, ¿qué tú crees? Yo no salgo de hasta la nueva noche ya, yo estoy adentro, porque ese bar está en candela. ¿No se siente más tranquilo ahora que este hombre está arrestado? Sí, me siento más tranquilo. Sí, porque tú sabes que es peligroso. Sí, es peligroso. Y Díaz fue llevado al hospital en donde fue pronunciado muerto. Según la orden de arresto, la novia de Chíjin le informó a las autoridades que la noche del incidente, el acusado le confesó nervioso que le había hecho algo a un hombre hondureño en el bar. Las autoridades informaron que Chíjin cambió el arma con la que había cometido el crimen por cocaína y crack. Chíjin negó estar involucrado en el robo o el homicidio. En vivo para América Noticias, yo soy Ben Luis, regreso con Félix a los estudios.